Bueno gente, ¿cómo estamos? Vamos a ver anatomía del sistema nervioso, que me parece que les va a venir medio redondito. Vamos a ver una primera parte, son varias, no sé cuándo vendrán las otras, pero por lo pronto tiramos la primera. Bueno, vamos a ver que la unidad anatómica y fisiológica del sistema nervioso es la neurona, que es una célula que tiene un cuerpo que se denomina soma, al cual llegan una serie de prolongaciones que se denominan dendritas. Llegan de afuera hacia el cuerpo, es decir, la información viaja en forma centrípeta, de afuera adentro. Del cuerpo sale una prolongación mayor que se denomina axón, en forma centrífuga, y que termina en otras prolongaciones que se denominan teledendritas. Las teledendritas se van a contactar con dendritas de otra neurona y van a formar un nexo donde se intercambia información, el impulso nervioso viaja en este sentido y se denomina sinapsis. ¿Cómo dividimos al sistema nervioso? Se divide en dos partes, de dos maneras, perdón, anatómicamente o fisiológicamente. Anatómicamente se divide en sistema nervioso central, es aquel que está contenido en la caja craneana y en el conducto raquidio, y sistema nervioso periférico, que está representado por una serie de nervios que salen y entran de la médula y del tronco del encéfalo, que es otra estructura del sistema nervioso que ya vamos a ver. Acá vemos la médula y los nervios raquidios saliendo. Importante, muy importante, es tener en cuenta que, en el sistema nervioso central, el acúmulo de cuerpos neuronales se denomina sustancia gris, que es periférica a nivel del cerebro y central a nivel del tronco del encéfalo y de la médula. Mientras que las prolongaciones, es decir, los axones y las dendritas, forman lo que se llama sustancia blanca, que es central en los hemisferios y periférica en el tronco y en la médula. En el sistema nervioso periférico, los cuerpos neuronales forman lo que se denominan ganglios, mientras que las prolongaciones forman nervios. ¿Qué es un nervio? Son axones y dendritas en el sistema nervioso periférico. ¿Qué es sustancia blanca? Es el conjunto de fibras neuronales, es decir, axones y dendritas, en el sistema nervioso central. Fisiológicamente, dividimos al sistema nervioso en dos grandes partes. El de la vida de relación, que es aquel que nos relaciona con el medio y entre nosotros, mediante la motilidad y los sentidos. Y el sistema nervioso autónomo, que es aquel que rige funciones corporales y funciones viscerales, de lo cual no somos conscientes. Por ejemplo, los movimientos intestinales, el latir cardíaco, contracción de diferentes arterias, secreciones glandulares, etc. Bien. El sistema nervioso de la vida de relación está formado por dos tipos de vías. Vías aferentes y vías eferentes. Es decir, sucesión de neuronas. Una vía es una sucesión de neuronas que transmiten o transportan la misma información. El sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. Las vías eferentes son las que salen del sistema nervioso. Tenemos una neurona a nivel del cerebro, que es motora, y manda prolongaciones que se contactan con otra neurona y de ahí salen fibras al exterior. Es centrífuga. La información sale del sistema nervioso. Eso es una vía eferente. Siempre es motora. Las vías eferentes transportan la información desde afuera hacia adentro, hacia la corteza sensitiva o sensorial. ¿Por qué les digo sensitiva o sensorial? Porque las vías eferentes se dividen en dos grandes grupos. Sensoriales y sensitivas. Las sensoriales llevan información en cuanto a vista, audición, olfato y gusto. Mientras que las sensitivas, ese es el teléfono, se refieren a tacto, tacto fino, tacto grueso, ya lo vamos a ver, temperatura y dolor, y lo que se denomina vía, sigue siendo el teléfono, lo que se denomina vía proprioceptiva. La vía proprioceptiva es aquella que da noción a nuestro sistema nervioso de la disposición de los diferentes segmentos del cuerpo. Por ejemplo, yo pienso, ¿cómo tengo las rodillas? ¿Flexionadas o extendidas? En este momento, sin mirar, sé que las tengo extendidas. Tengo las patas arriba de la otra silla. ¿Por qué? Porque eso se encarga de la vía proprioceptiva. Informa a nuestro sistema nervioso de la disposición de nuestro cuerpo en el espacio, de los diferentes segmentos articulares y del tono muscular. Perfecto. ¿Qué partes tiene el sistema nervioso central? Tiene, de arriba para abajo, el cerebro, o telencefalo, el tronco del encéfalo, que está formado de, arriba para abajo también, mesencefalo, protuberancia y vulvo. Está formado por mesencefalo, protuberancia y vulvo. Mesencefalo, protuberancia y vulvo. Por detrás el cerebelo. Y hacia abajo, en el conducto medular o raquidio, la médula. Nos queda lo que se denomina cerebro medio, o diencéfalo, que está representado por el tálamo óptico y una serie de estructuras que lo rodean. Ya todo esto ya lo vamos a ver. No sé cuándo, pero en algún momento lo vamos a ver. Bien, ¿cómo se estudia el sistema nervioso? Se estudia de dos formas. Anatómicamente. Lo que sería la configuración externa, es decir, viendo desde afuera cada segmento, cada accidente, cada saliencia, cada depresión. Y lo que se denomina configuración interna. La configuración interna se estudia mediante cortes. Diferentes cortes y se van viendo. Hay tres tipos de cortes que se pueden hacer en el sistema nervioso central. Un corte sagital, por ejemplo, del encéfalo. Después vamos a ver cada uno. Un corte horizontal, ya sea superior, medio o inferior, a nivel del encéfalo, del tronco o de la médula. Lo que se denomina corte de tipo fleshing. Y un corte tercero, que es de tipo frontal o coronal o denominado charcot. Que puede ser anterior, medio o posterior. Gente, espero que se haya entendido. Nos vemos pronto. Hasta luego. Suerte. Saludos de Martín. Está durmiendo como un pancho. Chau. ¿Qué pasa?